Hola, ¿qué tal? Estoy aquí grabando información sobre el bambú. Según he leído un poquito en Wikipedia, es una especie de herbácea leñosa que puede ser utilizada para diferentes tipos de herramientas, muebles, adornos, macetas para plantas, decorativas, etcétera, etcétera. Su cultivo es muy fácil. Por ejemplo, el bambú puede resistir cualquier tipo de clima, ya sea clima templado, frío, clima subtropical de montaña, clima tropical de áreas de playa y también resiste áreas desérticas. Su cultivo consiste en lo siguiente. Por ejemplo, como la caña de azúcar, cuando se hace una vereda, claro, con las herramientas ideales, pico o asadón, como usted le diga, se siembra en forma acosada. Entonces, de igual manera, el bambú se siembra de la misma forma. Son resistentes a las sequías, a las altas lluvias y a cualquier tipo de clima, como estaba mencionando hace poquito, y podemos utilizarlo para diferentes formas, herramientas y cualquier tipo de adorno que eso nos venga a la mente. Las ideas siempre son resquitas por algo muy importante. La creatividad hace que tengamos un profesionalismo y utilizar los medios que tenemos a la mano como algo necesario y pulirlos en nuestra experiencia para, una, para generar ingresos. Número dos, para generar objetos o materiales que necesitemos en nuestro hogar. O número tres, sería otra bien importante, proveer algo cultural o incluso algo necesario para necesidad humana. Lo siguiente sería el bambú que hay en diferentes colores. Hay en tamaños gigantes, que superan hasta los 20 a 25 metros o hasta más. Y bambú enano también para bonsai. En diferentes colores, amarillo, verde. También encontramos mezclas hibridizadas entre amarillo y verde. Podemos encontrar de otros colores como grises, rosa pálido, mora, azul celeste. Dependiendo de los estilos de bambúes que existen alrededor del mundo. Y esta era la nota del bambú. Espero les haya gustado. Y si pueden por favor darle like. Muchas gracias. En otra ocasión hablaremos de otras plantas que pueden ser necesarias para nuestro uso. La vez pasada en el otro video estuvimos hablando de las plantas carnívoras, de los cactus y suculentas. Y un video que puede gustarle a usted. Si gusta por favor pueda compartir. Le agradezco mucho de mi parte. Javier se despide. Buen día.